En Bytiti contamos con gran variedad de cargadores y hoy les traemos un unboxing especial, se trata del cargador de viaje modelo CDQ260, está hecho de un plástico muy resistente, especial para carga rápida, viene con un diseño de rayo que enciende al conectarse a la electricidad, cuenta con dos puertos USB y una salida tipo C, es compatible con cualquier tipo de dispositivo y su cable mide un metro, síguenos en este canal y en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de los productos nuevos que Bytiti trae para ti y este cargador de viaje modelo CDQ260